Universitarios contra mineros, detractores contra partidarios de Evo Morales. Son los protagonistas de la última jornada de violencia que han vivido las calles de la paz. Han pasado dos semanas desde las elecciones del 20 de octubre, pero las protestas que consideran un fraude la victoria de Morales no cesan. Los opositores acusan a la policía de cargar contra ellos. La violencia siempre va a haber, porque nosotros hemos crecido, todos creo que para tener un derecho, algo siempre se ha derramado sangre, cosa que está mal. Pero nosotros no podemos enfrentarnos entre hermanos, somos policías contra el pueblo. Nosotros, algunos que incluso pueden ser policías, que ven y son chiquitos, están enfrentándose contra ellos. Me parece mal, pero para querer un derecho que nosotros merecemos, tiene que haber algo. Los últimos enfrentamientos coincidieron con el viaje a la paz del que se ha convertido en rostro de las protestas, el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Lamentamos mucho, eso es lo que queremos, que vuelva la paz a nuestro país, que vuelva la paz a nuestra nación, que se deje la confrontación, el odio, el racismo entre bolivianos, pero sobre todo que tengamos un país envuelto de paz y esperanza. Camacho, que llegó por la tarde a la paz, entre fuertes medidas de seguridad, anunció su intención de entregar a Morales la carta de renuncia que pretende que firme el presidente. El gobierno, por su parte, responsabiliza a Camacho de la escalada de violencia en el país. Desde el Ejecutivo se acusa al líder cívico de instigar a grupos de choque organizados. Mientras, la tensión se dispara por toda Bolivia. El miércoles también hubo graves enfrentamientos en Cochabamba, donde manifestantes agredieron a una alcaldesa del partido gubernamental y quemaron su edificio edil. En Cochabamba también murió un joven de 20 años a consecuencia de los enfrentamientos. Gobierno y oposición se responsabilizan mutuamente del fallecimiento. En total, son ya tres los muertos desde que comenzaron las protestas hace 15 días.